Hola queridos amigos, un saludo muy especial para todos ustedes en este sábado, este fin de semana glorioso, este fin de semana donde vamos a sentir la bendición de Dios, si claro, si abrimos nuestro corazón hacia Dios. Bueno, hoy el Evangelio es tomado de Marcos 7, 31, 37 y nos dice, en estos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, si los mando en ayunos a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces, él ordenó a la multitud que se sentaran en el suelo. Después tomó los siete panes, dio gracia, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, qué recorrido, qué enseñanzas tan maravillosas que nos trae Señor en este evangelio de hoy. Una reflexión para que nosotros la empecemos a examinar, a reflexionar, a mirar. Primero vemos a Jesús que está predicando, pero también vemos cómo se ha agregado multitudes, multitudes de personas que han venido por todos los lugares. Se nos habla de cuatro mil personas, pero en la Biblia recordemos que el número es simbólico, o sea, significaba multitudes. Entonces, multipliquemos cuatro por diez. Sería una cantidad cuarenta mil, ochenta mil, ciento veinte mil. No sabemos porque las necesidades de este momento eran muchas. Y los discípulos le dicen a Jesús, démosle cómo le damos de comer, mandémoslos para sus casas porque aquí no hay nada que comer. Estamos en una parte muy desértica y Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete. Increíble, siete. Y empieza a darle en abundancia a toda la gente que estaba saciada, que tenía hambre de oír la palabra de Dios. Es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Toda esta gente que venían, venían viejitos, venían abuelitas, venían jóvenes, venían niños, familias enteras para escuchar la palabra de Dios. Y no les dio hambre. Pero cuando Jesús les da el verdadero pan de vida, se multiplica. Dice que hasta sobraron siete canastos, siete canastos sobraron, llenos de panes y de peces y de pescados pequeños, que nos dice también. O sea que cuando uno está con Jesús, nada le falta. Todo lo tiene de una forma muy especial. Pero el número siete es el número de la perfección. Es un número divino, un número especial, mis queridos hermanos, que lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿No te parece a ti que es una coincidencia? Siete panes y sobraron siete canastos. Señor multiplica, sigue multiplicando y sobre todo en estos signos tan especiales que nos van a ayudar a salir adelante y a no fallecer en la mitad del camino. Bueno, cuando nos hacen falta muchas cosas dentro de la vida porque seguimos a Dios, Dios en el momento menos esperado, en el tiempo de Dios, Dios nos da en abundancia porque es un Dios de prosperidad y de amor. Sí, mis queridos hermanos, con Dios todos lo tenemos. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que vienen las bendiciones porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Recuerda de compartir este canal digital de Mega Giga Bendiciones, este púlpito digital para que otros se beneficien de la palabra de Dios. Estaré orando por ti. Bendiciones.